Muy buenas a todos, soy Sarge y bienvenidos al segundo gameplay de Half-Life Segunda parte El video pasado nos quedamos en la zona de oficinas, creo que es episodio 3 o 4 Y bueno, esta vez intentaremos hacer la cosa más rápido Para así poder terminar el juego lo más rápido posible Creo que ya la mayoría ya sabrá cómo termina este juego Ya que también tiene la segunda parte y todo lo demás Bueno, comencemos, dice una vez Aquí en zona oficinas, cargar Sí, exactamente, aquí nos quedamos Sí, con el científico muerto Super F Bien, a ver Aquí si paso Me muero ¿Cómo mueren los headcrabs? Vamos por aquí Y trataremos Pasar por aquí Lo salvamos Con las justas La mayoría de veces se muere este científico En fin Buscamos el interruptor para bajar La corriente Por aquí Listo Sin tocar esto porque Lo mata Listo Vamos Y ahora sí, ya no pasa corriente Rompemos la ventana Acá hay dos rutas La ruta principal sería esta Pero por aquí Conseguimos un arma Por aquí no Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Uy, casi no se está Sáquete idiota Listo ¿Ves? Conseguimos la escopeta Y lo salvamos a este Y mira cómo fallo Está Estando tan cerca Y he fallado ¿Qué es lo que huele tan mal? Tú Bueno Vamos Creo que aquí arriba Hay un headcrabs Efectivamente Pero no me dio Y por aquí Lo llevamos al guardia de seguridad Creo que acá abajo Hay una batería Ah, pero qué idiota Ya tengo mi batería Llena El traje Ya Entonces nos vamos Lo más rápido posible Lo más rápido posible Me he olvidado Hay que pasar el juego Lo más rápido posible Matamos a este Taposa Pasamos por aquí Sin tocar el agua Ok No pasa corriente Tratando En las mesas Y apagamos El interruptor Listo Acá hay headcrabs Otro más Y uno que está oculto Gracias a todos se creen Estos Estos Mierdas Bueno Vamos por aquí Esto no se rompe Ahora sí Y Ah Carajo Listo Empujamos la caja Para llegar La escalera De arriba Subimos Apilamos Uy Creo que hay otro Ahora sí Subimos Con cuidado Porque Creo que hay Un arma automática Por aquí Y Sí, sí, sí Apagamos el interruptor Eh No sé El científico fue Baleado Muérete Listo No se pudo salvar Super F Agarramos Las municiones Que podamos Y sigamos Con nuestro viaje Creo que aquí Bastante headcrabs Sí Uy Se muere Y otro más Listo Ahora sí Nos vamos Subimos 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 No nos No nos Importa Estos Se mueren Y Ni siquiera Lo sueltan Que idiotas Mira Y se murieron Bueno Uy He fallado Mira Y encima Me hacen daño Ah Carajo ¿Dónde estás? Qué horrible Qué horrible Que eres Uy El headcrabs Justo Saltó Y se sacrificó Pero igual se murió Listo Muérete Idiota Y A ver Veamos Si no hay Otro La sensibilidad Del mago Está algo baja Así que no puede Muere Muy bien Sí Te di De todas maneras Idiota Muérete Munición Espero que aquí No hay más Muérete Lo curamos Por aquí hay otro Justo Justo Y recargamos Un colega científico Ni creía que te voy a ayudar Te quedas aquí A ver Nosotros Sigamos No más Creo que por aquí Se puede subir Sí Yo me acuerdo Esta entrada Alternativa Bajamos la palanca Carajo Me equivoqué Pero igual lo destruí Creo que se puede bajar Por aquí Sí Bajamos Feo Zombies Por Dios Mierda Mierda Ah Listo Así de rápido Pasamos aquí Por aquí había Esa estupidez Que Escupe así Muérete Y encima Son dos Mira Mira Carajo Listo Y este Hill no hace nada Me dejan que Me dispare O me ataquen En este caso No sería Uy Justo está almorzando Este zombie Muérete Uy Cayeron Headcraft Como Muérense Y Chao Ahí se ven Yo me voy Me voy Me voy Me voy Aquí hay más Zombies Listo Así de fácil Pasamos por aquí Acá hay otra Estupidez Que Escupe ácido Y acabe De darme De nuevo Activo Un interruptor De aquí Ay Carajo Listo Supuse Que podría Ocurrir Algo Parecido Pero El administrador Hizo Oídos Sordos Dos comentarios Más Inoportunos Bueno Pasamos Por aquí Nosotros Debemos Ir A esa Plataforma Para llegar Al otro lado Justo Hay tres Baterías Que nos Conviene Muy bien Para nosotros Listo Y Pasamos Por aquí Cuidado Acá hay como Un huequito ¿No? Acá se oculta Un Headcraft Y Que fallo Ni siquiera Puede lanzar Bien Que cara No puedo Darle Al hueco Ahora Si Ahora Recién Se ha muerto Vámonos Rápido Desafortunadamente No podemos Correr aquí Porque son ductos Así que Estamos Agachados Bueno Con cuidado Con estas Lapas Subimos Y Más ductos Para variar Nos Hace Muy lento Y no me gusta Caramba No se Cansan De Hacer eso Parece que Ah no Justo Listo Muerte Uy Uy He fallado De nuevo Están Tan cerca De mi Ya Ahora si Nos vamos Y Tenemos Que saltar Aquí Hidón Nos vamos A la Verga Uy A ver Tomamos vuelo Y Y Saltó Pudimos Saltar Menos mal Ahora subimos Creo que aquí Hay alguien Colgándose Lo siento No te puede ayudar Así que Está por tu lado A la verga No importa Subimos Y Bajamos Aquí Ahora si El enemigo Se la ha visto Iba a correr Entra por aquí Entra por aquí Entra por aquí Para ahorrarnos Bastante Gracias Con esto Nos ahorramos Mucho viaje Un capítulo entero Nos hemos salteado Haciendo ese truco Mejor para nosotros Hacemos esto Que ca... Como no te puedes romper Solo madera Ah no importa A ver Tuve que cortar Porque Se había crashado El juego Creo que Porque Hice explotar Con granadas Tacajas Y... Lo intenté La segunda vez Y pasó lo mismo Así que Mejor evitar Hacer eso De nuevo Bueno Afortunadamente Nos salteamos Un capítulo entero Es un truco De este juego Si ustedes Si ustedes Lo gustan Hacen eso Se pasa todo el capítulo Que nos hemos salteado En fin Sigamos Abrimos La puerta Ay miércoles Justo el zombie Estaba aquí Y si Tiramos una grana aquí Y bueno Ya saben que puede pasarlo Bajamos Bajamos Por esta plataforma Una recargada Y listo Empezando Para este capítulo Vámonos En el tren Sacate idiota Creo que está Yendo muy rápido Y ya Perdí mi control Y... Ah Salta Salta Ahí si Solo meto Un poco de daño No importa Vamos por aquí Por el tubo Como siempre Nada nuevo O sea Salimos por aquí Más de estas cosas Que escupen ácido Yo me estoy cansando De ellos Muérete Idiota Muérete Uy Casi me caigo Listo Vámonos por aquí Sin caer No sé El Químico reactivo ¿Radiactivos? Sí Radiactivos Ya que me van a hacer daño Idiotas Subimos no más Esta parte es largo Creo que lo dejaremos Para la tercera parte Muérete Idiota En fin Creo que lo quedaremos aquí Espero que lo hayas disfrutado Y bueno Lo que sigue Será para la tercera parte Nos vemos Para la tercera parte Vamos a ver Gracias.